veamos ahora tromboembolismo pulmonar que suele ser dentro de todas las posibilidades de tromboembolismo de formar coágulos muchas veces es paraneoplásico no lo había mencionado pero puede ser paraneoplásico y entonces cáncer de pulmón también genera bastantes bastantes trombosis en tromboembolismo pulmonar quizás el más exquisito el que más produce es el cáncer de páncreas pero el embolismo pulmonar que es el macro vamos a verlo de esa manera y lo vamos a definir así la embolia pulmonar en sí se refiere a una obstrucción mecánica de la vasculatura que no necesariamente puede ser trombo pero cuando es coágulo ahí es tromboembolismo entonces la embolia pulmonar que es el 100% no es cierto tromboembolismo va a ser el 90% y quizás hoy en día masa a raíz del COVID puede ser más del 90% el otro 10% suele ser el otro 10% suele ser coágulos grasos o mejor dicho trombos grasos a partir de fracturas de huesos largos ese es el 9% y un 1% otras causas como puede ser meconial ruptura de catéteres etcétera pero vamos a ver básicamente este 90% que es el tromboembólico por la producción de coágulos que está netamente asociado a una enfermedad la trombosis venosa profunda entonces como vamos a hablar sobre todo el tromboembolismo que es asociado a trombosis venosa profunda vamos a hablar de sus grandes causalidades trombofílicas la trombofil y la estasis en el caso de la trombo de la estasis nunca deben olvidarse las cirugías sobre todos ortopédicas generan bastante estasis porque básicamente postran al paciente y el trauma los traumas los traumas también tienden a generar una estasis muy intensa y con daño endotelial y la postración clásica de los pacientes en los servicios de medicina los pacientes crónicos la inmovilización que incluso no puede hacer un trombo en miembros inferiores a raíz de inmovilizarse en un viaje largo no cruzar el charco como se dice y estar más de seis horas sentado con poca movilización de los miembros inferiores entonces eso se ve mucho en nuestro país porque por los viajes largos en por tierra a través de los buses y eso se ha puesto alguna vez en una pregunta entonces eso me hace pensar inmediatamente inmovilización la otra gran causa las trombofilias o sea la trombofilia el hecho de que se coagule aún sin estasis porque por ejemplo puede ser primario como el factor 5 de ley en la mutación del factor 5 de ley en muy frecuente mujeres o en varones el síndrome antifosfolipico el SAF primario es muy también se puede ver en varones y el cáncer el cáncer genera trombofilias muy intensas y como decíamos se asocia mucho a estos problemas entonces el antecedente de estasis el antecedente de daño endotelial puede ser por sepsis puede ser por obesidad puede ser por el uso de estrógenos el antecedente por ejemplo de viajes largos de cáncer sobre todo no neoplasias o la cir o post quirúrgico siempre van a estar presentes en el texto de la pregunta de trombofilias pulmonar es decir paciente que no que ha sido operado por un reemplazo de cadera sufre súbitamente y eso es lo otro característico la clínica es súbita siempre siempre tiende a ser súbita disnia súbita falta de aire súbita taquimnia súbita el paciente comienza a respirar rápido en forma súbita taquicardia además de eso dolor torácico no anginoso no con características de angina tos que puede ser seca la mayor parte de las veces pero puede acompañarse en un 50% hasta de hemoptisis miren en nuestro embolismo pulmonar especialmente los masivos fiebre no es infrecuente y signo de trombosis entonces examinan y pueden encontrar signos de trombosis como el signo de hoffman en los miembros inferiores el 60% de los pacientes que dicen que no tienen nada en miembros inferiores se les hace ecografía y se les encuentra trombos se dan cuenta entonces es importante entonces la clínica que termina haciéndote una alta sospecha entonces con todo ello yo tengo la posibilidad me dicen que es un paciente que ha viajado que es un paciente obeso y que tiene un antecedente de cáncer peor todavía que tiene esta clínica de disnia súbita con dolor torácico con tos con hemoptisis este paciente debe estar haciendo un embolismo pulmonar entonces inmediatamente yo busco criterios de wells pero antes de eso tengo algunos exámenes que son interesantes y puede ser pregunta esto se utilizaba mucho antes y hoy en día se sigue utilizando como parte de la evaluación pero ya no con criterios diagnósticos el laga es importante porque son pacientes que van a hacer hipoxemia hacen una inficiencia respiratoria generalmente con gradiente muy alta la gradiente es muy muy alta o sea hacen una ira bq con una gradiente muy alta y qué cosa va en contra del diagnóstico en el laga que tenga un co2 elevado solamente la única posibilidad de que un tep tenga co2 elevado cuando hace corte pulmonar lo otro es el electro el electro también es tiene tiene cambios exquisitos fundamentalmente por el compromiso derecho que puede ser de diferentes grados recordar el s1 q3 t3 que es el característico pero cuál es lo más frecuente cambio en el electro la taquicardia sinusal las t negativas en cara anterior y también el bloqueo de rama derecha pero el s1 q3 t3 o sea lo que ven acá presencia de onda s profunda en 1 presencia de onda q en 3 y de t negativa en 3 eso se llama el s1 q3 t3 característico no la radiografía puede presentar algunos cambios puede haber pequeños derrames puede haber atelectasias no adyacentes pequeñas también puede haber signos de hipoemia que no hay sangre entonces se ve más oscuro eso se llama signo de westermark o la joroba de hampton también es otra característica pero que es lo más frecuente la radiografía tenga que ser normal la radiografía normal es lo que más buscamos para excluir cualquier otra otra patología pulmonar que me pueda explicar esa disnia súbita taquimnia etcétera ok